Así es su voz me está gritando Así busca trabajo la gente en Guayaquil Que pase el siguiente Buenas 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 señor Dígame que se le ofrece Te vengo por el letrero Ahí está lléveselo No, 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 por el empleo señor ¿El empleo? Sí señor Usted con esa actitud quiere empleo Sí, sí Con ese desgardo Con esa forma de hacerlo Aquí no se necesitan gente así Con malas energías Con energías negativas Aquí se necesitan gente con capacidad Intelectualidad Con proyección Con ganas de trabajar Así que empleo para usted No hay Ya, ya, disculpe señor Mañana vengo señor Y así buscamos trabajo La gente de Pimocha Que pase el siguiente Buenas señor Buenas Así es su voz me está gritando Así es mi voz Caballero, qué buena voz usted tiene Para hacer respetar esta empresa Allá afuera hay tres tipos Que están hablando más de usted Ah, no Pero tranquilo Que ya le pegué a esos tres tipos Porque no me gusta que hablen mal De mi futuro patrón Aquí están mis documentos Manuel para servir de mañana Vengo a las 8 a trabajar Y me dice ¿Cuándo salgo de vacaciones? ¡Eh, señor! Un momento, caballero Venga Se me olvidaba Su uniforme Más te vale Ignorante Así buscaste raba Así buscaste raba Un momento Se me olvidaba Allá este uniforme No, no, no No, no No, no